Hoy os voy a mostrar otros dos comandos que utilizo siempre en mis bots, y se trata de reiniciar el bot o reiniciar el equipo. La utilidad de estos comandos va a depender de nuestras necesidades. En mi caso los utilizo cuando se produce una excepción que no he controlado en mi programa, ya sea en Selenium porque una página no responde en un momento determinado, etc. Estas excepciones, por supuesto, se pueden controlar en el código. Es decir, si modifico el código para que controle estas excepciones, cuando se vuelva a producir, no pasará nada. El bot continuará funcionando. Entonces utilizo este comando para reiniciar el bot, porque sé que si lo reinicio y vuelvo a empezar, es muy probable que esta vez funcione. Y esto lo hago cuando en ese momento no puedo corregir el código. Y sinceramente a mí me son de mucha utilidad estos comandos. Entonces vamos a ver cómo lo haríamos. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y Aliexpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. Aprendo sin aprendo. Los módulos que vamos a utilizar son los siguientes. OS y SIS, que prácticamente se utiliza en todos los programas. Platform para controlar en qué sistema operativo estamos corriendo el bot. Y la API de Telegram. Y obviamente, al igual que en el vídeo anterior, estos son unos comandos que solo nos interesa poder tener acceso nosotros. Entonces vamos a usar la misma función que en el vídeo anterior. Es decir, definimos una tupla con los chat ID de los administradores del bot. Instanciamos el bot y reutilizaremos la función que creamos en el vídeo anterior, es admin. Y vamos a empezar definiendo el primer comando, que vamos a llamar restart, que obviamente lo que va a hacer es reiniciar el bot, es decir, el programa de Python. Al igual que en el vídeo anterior, controlamos que el usuario que está usando el comando sea administrador del bot. If es admin y el chat ID. A continuación, vamos a informar, tanto en el chat del bot como en la terminal, que se va a reiniciar el bot. Tal que así, por ejemplo. Y si estamos haciendo uso de polling para obtener los mensajes que envían los usuarios al bot, antes de reiniciar el bot, es conveniente que detengamos ese polling. Y esto lo haremos con el siguiente método. StopPolling. Con esto detenemos el hilo que se encarga de comprobar si hay mensajes nudos. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Pues porque un mismo bot no puede estar corriendo en dos programas distintos. Si lo intentáramos, la API de Telegram nos arrojaría una excepción. Luego veremos cuál es esta excepción. Pues bien, ahora que hemos detenido el polling, lo que tenemos que hacer es reiniciar el programa de Python. Pero ¿cómo podríamos hacer esto desde el propio programa de Python? Pues lo haremos con una función del módulo OS que aún no hemos visto. Concretamente con esta de aquí, ESSEC-V. Como veis, hay muchas que son muy parecidas en el nombre. De hecho, en la documentación están explicadas todas juntas. Porque tienen unas leves diferencias entre sí de lo que hace cada una. Y os invito a que consultéis la documentación para ver cuáles son. Para que sea más fácil, os dejaré el enlace de la documentación de este módulo en la descripción del vídeo. Pero básicamente lo que tienen en común todas ellas es que todas estas funciones ejecutan un nuevo programa. Reemplazando el proceso actual. Pues bien, como os decía, vamos a usar esta función. Y vamos a ver qué argumentos recibe. El primer argumento es el archivo ejecutable que queremos correr. En este caso, el ejecutable es Python. Y que, como sabéis, esta información la tenemos en el módulo SIS. Concretamente, en el atributo EXECUTABLE. EXECUTABLE. Y como segundo argumento recibe una lista tanto del ejecutable como de los argumentos de dicho ejecutable. Es decir, imaginaos que nuestro programa de Python lo ejecutamos tal que así. El ejecutable de Python. El nombre del archivo .py de nuestro programa. Y que, por lo que sea, nuestro programa recibe argumentos. O opciones, como lo queráis llamar. Pues bien, tenemos que pasarle una lista con cada una de estas palabras. Y esto ya hemos visto cómo podemos hacerlo. Y sería tal que así. Como hay que indicárselo en una lista, pues primero metemos en una lista el ejecutable. Y a continuación lo concatenamos con otra lista. ¿Qué lista? Pues la lista de los argumentos. Que, como recordaréis, estaban en SIS ARGABOD. Y con esto ya lo tendríamos. Definimos main, en el que hacemos el infinity polling. Y lo probamos. Guardo y ejecuto. El bot ya se ha iniciado. Y ahora usamos el comando restart. Y como veis, en la misma ventana que se estaba ejecutando el bot, este se ha vuelto a ejecutar. Lo hacemos otra vez. Como veis, funciona perfectamente. Pero, ¿y si por lo que sea no queremos reiniciar el bot, sino reiniciar todo el equipo que está corriendo el bot? Es decir, si lo estamos corriendo en un ordenador con Windows, pues reiniciar Windows. Si lo estamos corriendo en Linux, reiniciar Linux. Y así sucesoriamente. Pues bien, para esto vamos a crear otro comando. Lo definimos a continuación del comando restart, por ejemplo. Y a este le vamos a llamar reboot. Rearrancar para los amigos. Pues bien, ¿cómo tendremos que hacer para reiniciar el equipo? Pues esto lo haremos con un comando en la terminal. El cual va a depender del sistema operativo que estemos usando. Pues no es el mismo que se usa en Windows, del que se usa en Mac, en Linux o en una lavadora. Pero lo primero es lo primero. Hay que controlar que el que usa el comando sea un administrador. Tal que así. Al igual que antes, vamos a informar en la terminal y en el chat del bot. Y ahora necesitamos saber en qué sistema operativo se está ejecutando el bot. Esto ya lo hemos visto. Y sería tal que así. Si Platform System es Windows, es que se está ejecutando en Windows. Entonces, ¿qué comando debemos usar en Windows? Pues en Windows, el comando para reiniciar desde la terminal o la consola sería el siguiente. Shutdown barra R. Ejecutamos el comando con la función System del módulo OS, OS.System. Y con esto se nos reiniciaría el equipo. Vamos a hacer lo mismo para Linux. Es decir, si Platform System no es Windows, comprobamos si es Linux. Y en Linux el comando es incluso más sencillo. Simplemente Reboot. Y con esto ya tendríamos el comando listo. Obviamente no puedo mostraros cómo funciona este comando. ¿Por qué? Pues porque estoy ejecutando el bot en el mismo ordenador que estoy grabando. Y si reinicio Windows, pues la grabación se va a la verga. Y entonces esto os voy a dejar a vosotros que lo probéis. Y aquí acabaría el vídeo. Pero antes vamos a ver qué pasa cuando queremos ejecutar un bot en dos programas distintos. Es decir, utilizar el mismo token de Telegram en dos programas distintos ejecutándose a la vez. Vamos a ver qué pasaría. Fijaos, voy a ejecutar el bot en esta terminal de aquí. Ya se está ejecutando. Y ahora voy a hacer lo mismo en esta terminal de aquí. Bien, pues como veis, en la primera ventana ya nos arroja una excepción. Pero es que en la segunda también. La excepción es telebot.appihelper.appi.telegram.exception. Y nos dice que la petición a la API de Telegram no se pudo completar. El código de error es 409. Y nos ofrece una breve descripción. Conflicto. Terminate the other get to data request. Y ya nos da una pista de lo que sucede. Asegúrate de que solo una instancia del bot se está ejecutando. Y si probamos a usar el bot, vemos que el primer terminal, es decir, el que ejecutó el bot la primera vez, es el que está respondiendo. Es decir, la segunda ventana no está controlando el bot. Y aún así, como podéis ver, de vez en cuando nos aparece la misma excepción en la primera terminal, en el programa que sí está controlando el bot. Y esto es todo lo que quería mostraros en este vídeo. Y como os decía al principio, estos son unos comandos que a mí me son muy útiles. Espero que a vosotros también. Espero que os haya gustado el vídeo. Recuerda compartirlo. Y si creéis que pique, dale un like. ¡Vamos, chavalas! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!